Mi Corazón Mi Corazón Mi Corazón Mi Corazón Es la topadora ¿Es aquí? Acá Ah Este... Disculpa, pero no me... No me esperarías acá Es que quiero ver si está todo bien ahí adentro Sí, claro Te dije si me esperabas en la puerta Ay, es verdad, perdón, es que quería... No, 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 está todo bien ¿Está bien? Sí Buenas Luna, por Dios, qué placer Hola Alberto Bombarten Ah, fotógrafo Exacto, ¿cómo estás? Bien, bien Bien, un gustazo enorme Me estoy preparando la sesión de fotos Qué lindo, qué lindo Me encanta Para salvaje vas a quedar... Me encanta Cuarta ¿El gatito? ¿Llegó? Sí, 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 sí Lo están preparando afuera Lo muero, lo muero Es precioso Bueno, en un segundito estoy con vos, Lunita Gracias Chau Chau Qué lindo, ¿viste? Gatito Un gatito, sí No te gustan Los animales, no 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 tenemos como feeling No ¿Por qué? No, porque no va Porque no va Ahora no... No solo los gatos, ¿eh? ¿Me está siguiendo un perro? Yo te cuento Me sigue, me sigue, me sigue Es una cosa insoportable Es una cosa que le pegaría tantas piñas en la cabeza Pero de verdad, porque me altera Yo lo lanzo y me vuelve Lo lanzo y me vuelve Es una cosa, es el demonio Es una cosa... Yo no sé, yo no sé por qué te estoy contando esto En realidad Porque... Yo te voy a dar algo ¿Qué es? Es para vos Cualquier cosa que necesites Que te preocupe algo Que no te guste algo que ves Me apretas un botón y a mí me aparece acá Ah, buenísimo, lo pagamos Sí Cuidado que me da delicticia Ay No, no, no No, me aparece Se me prende una lucecita ¿Te prende a nivel? Acá Ah, amor, está Está bien O sea, cualquier cosa que vos quieras Lo que sea Vos me apretas un botón Yo estoy afuera y voy a entrar ¿Sí? Gracias, gracias No, lo que tenés que agradecer es mi trabajo Gracias Y tenés cuidado con el gatito ¿Vos? Digo, a ver si te arañas Digo... No te quedaría mal ¿Eh? Es un recuñón O sea... Me voy afuera Más afuera, amor Gracias, ¿eh? No Qué pedo tú eres Disculpame, ¿sabés dónde está el baño? Sí, por el pasillo o la tercera puerta Gracias Por favor, por favor Por favor, por favor Luna está en peligro ¿Venís pegado a mí? ¿Estás conmigo? ¿Quién me tocó el culo? No sé Me dieron ganita Por favor Te lo digo Pendejo, no burdeas A ver, chicos ¿Qué tienen ahí? ¿Armas? A ver Largala Déjenlas en el piso Tírenlas para acá afuera Estoy diciendo en silencio a ustedes Tírenlas para afuera Para donde estoy yo Y se quedan ahí quietitos Vamos Los dos en silencio Valumita, tranquila Tranquila Silencio, chicos Vamos Vamos, chicos Vamos Ya está Buen provecho Buen provecho, ¿por qué? No se abrazan, Guchito ¿Qué hacen estos dos? Están durmiendo A ver Eh, bueno, bueno, bueno ¿Qué puta? Ok Deja la arma Deja la arma, sí, sí, sí Deja la arma Quietita Acércate sin hablar En silencio Y volumita, subíte al auto Está bien Hola, que sos muy talentosa Eh, no hagas boludeces No voy a ser ninguna boludez ¿Qué te dije yo? ¿Que no hable? Sí, es verdad ¿Qué te dije yo? Perdón ¿Qué te dije? Eh, a ver, ¿cómo te llamás? Eh, Antonia Antonia Bien, ¿sabes qué pasa? Que tenemos un problemita Ah, sí Y es que no nos está siendo útil ¿Dónde se va a un lugar? Eh, ¿te parece? ¿Por qué no conversamos un poquito? ¿De qué querés conversar? Si ya nos conocemos Entra acá No me gusta tu voz ¿Eh? Así que es silencio No creas Yo te entono, ¿eh? Si me pedís una canción Yo te entono Ah, sí, pero no me gusta ¿Eh? Prendela ¡Alto! 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 ¿Estás bien? Sí ¿Sí? ¿Sí, vos? ¿Seguro? Sí, sí Gracias Bueno Yo te juro que sabía que no tenía que volver de nuevo al país Lo sabía Bueno, no te preocupes porque lo vamos a agarrar ¿Por qué? Besos Cierto, no me presenté Antonia López Trabajo para Nielsen Ah, hola ¿Cómo te va? Bien Ahora Bien Bueno, tranquila Bueno, vamos No quiero que seas vos Necesitas gente, ¿no? Eh... Olvidate, olvídate Dinero, me encargo yo Todo bien No sé, Luna, no sé De verdad, disculpame un minuto Sí, sí Hola ¿Sí quién es? Sí, esta vez te salvaste, Estrellita Pero va a haber una próxima Y de esa no vas a zafar ¿Qué pasa? ¿Te quedaste muda? Eh... No, mira No sé quién sos Pero no te tengo miedo, ¿sabés? Claro, sí El ego hace estragos en porquerías como vos De verdad no te acordás quién sabe Decime la verdad Vos me conocés Y muy bien No No tengo idea de quién sos Bueno, yo te juro que sí Compartimos mucho ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Pero ya no vamos a volver a encontrar, Luna Y vamos a recordar viejos tiempos Corto esto Bueno, 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 bueno Igual Tenemos un dato Es alguien que la conoce Y que usted conoce también Claro Algún demente que se escapó Y que me quiere joder la vida Claro No le resulta la cara conocida Parecida a alguien No, no, no No me acuerdo, Antonia Y yo necesito que vos te decías Hacer esta cosa Porque si no Yo tengo que recurrir a otra gente Tengo que salvarme, ¿entendés? Creo que es importante para vos hacerlo Sí, 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 sí Claro, sí Está bien, lo voy a hacer Pero con una condición Y no me puede decir que no Ok Tch, 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 tch Tch, 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 tch ¡Suscríbete al canal! Escuchame, escuchame, acabo de enseñar, ¿qué te pasó? Room service, oh, room service. ¡Ay, hijo de puta! ¿Sí? Sí, somos de seguridad del hotel, ¿me podría abrir? Pero, señor, no veo el cantelito, estoy durmiendo. Disculpe, disculpe. Señor, disculpe la molestia, yo sé que usted está descansando, pero quería saber si en las dos horas que pasaron usted escuchó algún ruido extraño, algún grito, algo raro. No, señor, yo no vi ni escuché nada, yo estaba durmiendo. Preguntaré si quiere un café. Gracias, eh, muy amable. ¿Te acordás en aquel programa en vivo cuando vos estabas cantando, cómo era esta canción tuya, quererme tanto, ¿no? Que yo te estaba haciendo unos coritos, este, y vos pediste para hacerla de nuevo porque... porque no te gustaba que yo te interrumpiera. ¿Te acordás? Bueno, ahora quedate tranquila, nadie nos va a interrumpir. En inglés cantás ahora, ¿eh? También porque te disimula un poco, pero aún así te digo, tu voz no me gusta, no me gusta. La tan obvio que tendría que haber ganado yo aquel concurso, tan obvio, pero yo sé por qué ganaste vos. ¿Arreglaste con todo Rosario para que llamaran y votaran? No, no, no te ríes, no te ríes, no te ríes, es obvio, tenés muchos familiares, yo no tengo tantos familiares. ¿Qué tenía miedo de perder? ¿Tanto miedo tenía de perder, Luna? Lo más miedo tenés ahora me parece, ¿eh? ¿No es una carita de miedo que me encanta para tus videoclips? Te digo, esta es una idea fantástica, ¿eh? Este producto, cuando lo encienda, un halo blanco te va a envolver y te va a transportar a las estrellas. Ahí donde perteneces vos, Luna, al mundo de las estrellas, que imagina. Primero vas a sentir un aroma Después vas a sentir como ese aroma Se convierte en una daga filosa Que penetra tu tráquea Va de tus pulmones, acelera tu corazón Y ahí la glótis se te cierra un poquito Te empieza a faltar el aire Pero muy lentamente, muy lentamente Vas entrando en mi inconsciencia No te vas a dar cuenta de nada Hasta que tu corazón se apague ¿Sabes, Lunita, que yo tuve un sueño? Soñé que cantaba en tu funeral Para mí los sueños son señales Y yo soy un hombre de palabras Eso vos lo sabés, ¿no, Lunita? Bueno, estás muy linda, ¿no? ¿Qué es eso, Lunita? No, no, no No, este es mi frotil, es un ácido letal. No, no, si esa chica está de dentro, lo secaste, pero ya partió. Señor Nielsen, no puede entrar, es una orden, no puede entrar. No, Nielsen, no. El jefe soy yo. No, se acabó, se acabó. Usted no entiende, usted no puede entrar. Usted no puede entrar, pues usted entra, usted le puede pasar algo grave. Yo me conozco a usted, le pasó algo grave, señores, yo se lo robo, por favor, señores. Correte, 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 cállate borracha de mierda. Señor Nielsen, por favor, que es mi madre. Ayer borracha, después me tratas muy mal. Ahora empezaste a hacer cuantas personalidades tenés, córrete. Bueno, pero Nielsen, no puede. ¡Mira! Señor Nielsen, por favor, cállate. Es mi trabajo, le voy a defender. Córrese. Señor Nielsen, señor Nielsen, una última sugerencia nada más. ¿Por qué no prueba con esto? En lugar de llorar, ¿por qué no me da la tarjeta? Bueno, bueno, estoy nerviosa. Por favor. Al revés, Nielsen, al revés. Ya lo sé. Ah, bueno. A ver, a ver. Córrese usted, córrese, déjeme a mí. No, pero corre este libro, no, pero ¿quién la rescató? ¿Quién se va a encontrar eso? Pero yo hice curso de coso. No, 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 corre, corre, corre este, por favor. Señor Nielsen. Pero Dami, tú que te reanimen así, le partió la boca. No, 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 no. Y tu jefe hoy te echó. ¡Toma a tu piso dos millones de dólares! Y si ya estás medio entonado, no vayas para otro lado. Anda a ver a Gustavito, que vas a quedar doblado. Sigue el pano y aumentó. ¡Toma a tu piso dos millones de dólares! Y si tu hijo se quebró. ¡Toma a tu piso dos millones de dólares! Gracias.